FLIPPERADAPIT no te refugia la puta A B B revam No lo es JWE video JUE ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Qué linda! ¿Qué pasa? Agárrate al que está adelante, el que está adelante, Nanton ¡No quiero P! ¡Ya estoy detrás ya! ¡Fliiintamal! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, Papus! ¡Ay, qué rico! ¡Tabas un huevón con Chasumala! ¡Ya se cagaron todos! ¡Lo podía matar! ¡Fliiint! Ya, te creo Ay, corre ¡Fliiintamal! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Ay, Miku! ¡Que puta madre, Miku! ¡Flimt! Esa me apena sería... Te creo Josh, tuyo, tuyo Ven aquí Calleco Oye Arisa, ve, mira Mi versión evolucionada, ven aquí Razer A la vez WTF, ¿y este quién poronga es? Te creo Anton, te creo si lo matas Nooo, no es mi skin, no es el common No, 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 no Obvio Y el Charger, el Charger, rey AAAAAA ¿Pero sigue vivo? Obvio Insulto, soy tarado Cállate imbécil Es por curarme Cúrate puta madre, hoy curate Culpa mía No, no, no. Y el Charger